...va a estar cada paso que vamos a otorgar de cada entrega y de la reforestación como hermanos arteños, como hermanos arteños, vamos a replantar nuestro arbolito con nuestro nombre, el Alto, de pie y nunca desnudirás. Se va a desarrollar en la avenida 6 de Marzo, entre calles 1 y 2, en la zona de Gancho, hasta que en las 9 de la mañana. Bueno, la Fundación Puertas Abiertas es a través de la Federación de Artículo de la Paz y de las Naciones Unidistas. Estamos organizando una campaña solidaria para la chiquitánica. En este evento se presentan más de 35 grupos a nivel nacional e internacional, entre ellos nuestra artista Catijara, Grupo Veneno, Grupo Expreso Inversible, Misterio, Mayampi Bolivia, Marce y su grupo Néctar, y entre otros artistas de ese nombre que van a estar deletando con su música, donde nosotros vamos a estar esperando a toda la ciudadanía con su aporte voluntario, en cuanto a alimentos secos, necesitamos medicamentos, casas, cascos, botas, entre otras cosas que podamos llevar hasta la Amazonía Boliviana y donde vamos a hacer una pequeña reforestación por parte del nombre de lo que es el Alto Solidario, el Alto de pie y nunca desnudirás. ¿Ahora cuándo se realiza esta campaña, los horarios? Se desarrolla este 20 de septiembre a partir de las 9 de la mañana hasta que el último grupo actúe. Tenemos grupos internacionales. ¿En qué lugar? En la venda 6 de marzo, en la ciudad del Alto, frente a la fe jubilante. Me tiene la invitación entonces para que todos participen de esta campaña, a sumarse y a ser también solidarios con nuestros hermanos bolivianos. ¿Cómo están amigos? Catijara, desde Perú, representando a mi país en esta gran cruzada de amor, en esta gran cruzada solidaria. Tú y yo somos solidarios con la Amazonía Boliviana. Aquí tengo en mis manos la cuenta bancaria en la que todos podemos aportar. Desde ya los invitamos a que estén presentes. Las personas que quizás nos ven desde otras partes del mundo y quisieran aportar, que ya están poniéndose en contacto. Esta es mi cuenta bancaria. Por favor, están todos invitados este viernes 20 de septiembre desde las 9 de la mañana, en la avenida 6 de marzo, en las calles 1 y 2. Gran concelación de artistas, más de 30 artistas nacionales, internacionales, de Chile, de Argentina, de Perú, nuestros hermanos de Bolivia. Todos a colaborar. Gracias.